Es decir, se ponen estos mecanismos para que la gente nos ayude solicitando las facturas a sus proveedores, solicitando las facturas a aquellos que están prestando el servicio. En este caso pues funciona igual, si nosotros contratamos mano de obra de un albañil, de un maestro, de un trabajador de la construcción, este debe entregarnos el correspondiente comprobante. Y es que las reglas cambiaron. Servicios de refacción, reparación, mantenimiento o mano de obra no calificada para la edificación de viviendas son entre otros los ítems que podrán ser deducibles a partir de este año para efectos del cálculo del impuesto a la renta. En buen romance, quienes se dedican a varias actividades relacionadas con la construcción, deberán facturar. Aquellas personas que se dediquen al sector de la construcción y que quieran ver mejorado su campo de trabajo, van a tener que formalizarse, van a tener que acercarse a la administración tributaria, inscribirse en el RUC, lo pueden hacer en el régimen impositivo simplificado, donde no hay necesidad de declarar, solo tienen que aportar una cuota pequeña. Según Fabián Cueva, director zonal sur del SRI, las personas deberán tomar en cuenta solo los gastos directamente imputables al rubro. Así por ejemplo, si alguien hace arreglos funcionales en su vivienda, podrá deducir servicios por reparaciones y mantenimiento, pero no gastos de pinturas, tuberías o accesorios con fines decorativos o estéticos. Pero no muchos de quienes informalmente se dedican a esta actividad saben certeramente de qué se trata. No sé cómo, nosotros trabajamos, de hecho, mandados de otros, de los ingenieros, de los maestros principales en construcción. Yo no sé nada de eso. Para nada. Para nada. ¿De qué trabaja usted? ¿De aquí, del bañil? De aquí, del bañil. Ya, pero ustedes no tienen conocimiento que tienen que estructurar, desde ahora. No sabemos nada. No, no sé ahorita. Para nada. Para nada. Claro, ahorita como ha exigido el gobierno, que toda persona que queremos ejercer en las obras, tenemos que tener facturas. ¿En qué trabajo? En construcción mismo. Por ello, Cueva admitió que primero debió realizarse un proceso de información, para que los obreros o asistentes de la construcción puedan registrarse en el SRI y evitarse posteriores problemas. Sin embargo, existen dos formas de justificar esos gastos por mano de obra. La mano de obra del personal tiene dos días para justificar. La primera es contrafactura, dependiendo del tipo de relación laboral que se tenga, y la segunda es con la afiliación correspondiente a la Seguridad Social. Con Jorge Cuadrado en cámara para Mundo Visión, Nilo Blareso.